El Fondo Desarrollador de Proyectos Inmobiliarios Meor anunció que invertirá 600 millones de pesos para la construcción de un parque industrial en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. En la ceremonia de colocación de la primera piedra, el director de inversiones del grupo dijo que este proyecto llamado Huss Park se va a edificar en un terreno de 8.500 metros cuadrados y 4.300 de construcción, a 15 minutos del Puente Internacional Zaragoza que conecta Ciudad Juárez con El Paso, Texas, y albergará cualquier industria de manufactura o logística. Dijo que van a tener las mejores especificaciones del mercado y sobre todo, van a poder ser muy flexibles para atender cualquier necesidad y tipo de clientes que lleguen, ya que están en una ubicación súper privilegiada, porque en la parte sur sureste de la ciudad, es la parte más desarrollada en temas industriales. Señaló que Ciudad Juárez fue elegida por su cercanía con Estados Unidos, por el boom inmobiliario y la falta de naves industriales. Además, detalló que las empresas que están demandando el servicio son de Taiwán, Japón, Corea, China, Estados Unidos y Europa. El directivo dijo que en la ciudad fronteriza el Fondo Inmobiliario encontró la infraestructura necesaria, además de que instalarán subestaciones para mejorar el suministro de energía eléctrica. Se tiene estimado que para el mes de abril de 2023 se tenga concluida la primera nave industrial, mientras que a finales del mismo año, se tenga contemplado la conclusión de todo el parque industrial. En Juárez se tienen proyectados dos parques industriales, este que acaban de anunciar y otro más, en otra zona de la ciudad con mayor cantidad de terreno, el cual esperan afianzar en los próximos meses. En temas de inversión, esta nueva firma promete proyectos industriales clase A, teniendo las mejores especificaciones con estándares internacionales, tomando consideraciones sustentables como el ahorro de energía, la reutilización del agua y estrategias para métodos de transporte. Gracias al desarrollo de estos proyectos y la llegada de las distintas empresas de manufactura y logística que las ocuparán, se podrán generar nuevos empleos directos e indirectos. Con nuestra H de HubSpark, entonces, pues, si me ayudan, me ayudan contando, es de tres, o como... Una, dos, tres... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!